Está el perro solo en la calle Te va a cobrar derecho, va a venir el loco ¿Cómo se llama? Voy a abrir un conceso y le voy a mandar un saludo Hernán se llama Hernán Catay, no Bueno, a Marina la vi y dije, guau Esos pelos, se han chequeado los pelos Tenía tres colores distintos en el pelo Creo que había un violeta, si mal no recuerdo Un violeta, un amarillo No sé de dónde la habrán sacado a esta Le dio 400 ideas en un segundo Y dije, esta la rompe Dijo, yo quiero ser taca-taca La de esto, la de esto, la de esto, la de esto La de esto, la de esto Dije, uuuh, esta piba tiene 400 ideas Yo empecé a buscar en mi disco rígido Personaje que hice desde los 18 Lo volviste a hacer Te perjuda A Maxi de la Cruz dije Ah, es uruguayo, por eso no lo conozco Entonces dije Porque te vi, encima te vi, te agarré justo Hice un análisis de su aspecto físico Dice, es un pibe copado, buena onda La vi a Daniela Pero corto, rubio Enajenado en agua oxigenada Cállate, porro, no estaba en agua oxigenada Estaba re bien, boludo Que me hagan boco Campera, Campera Blanca A Daniel Hasta que se sacó la Campera y dijimos ¡Daniela! Campera Blanca con peluchito acá alrededor ¿Sí? Y que, bueno Se quedó el peluchito Muy producida para una reunión, pero bueno Y sabes que vi este día también Que estaba como sobremachona ese día Estaba sobremachona Sí, abrió las gafas que podías ver el túnel El tiempo Estaba rara ese día, Daniela Era verano, ¿no? ¿Era verano? Muy distinta Primero estaba nerviosa Porque eran todos muy anormales para mí Que se maneja en otros ambientes ¿Sabes que uno se siente normal? Porque no puedo creer que me vean así Sí No, pero Sí, yo también me siento así Pero me agarró una época Que iba mucho boliche gay Y vivía con travesti todo el día Y era Era Estaba muy, muy cómoda Yo me sentía muy cómoda Era la cacho Sí, dale Y nada más Después no había nada más Estaba el locutor No fue ¿Y alguien más sabía? ¿No? Además Por lo menos así lo veo yo Bueno Estaba Dani Martínez Antes de ser abducido por los aliens Por los ovnis Y estaba Betancourt Que lo vi muy Me gustó mucho cuando llegué Picadita Papas fritas Dije Uh, esto Acá hay un morlaco Dije yo Acá hay una moneda Sí Después me di cuenta que no Ahora sí explico que nos reíamos De que Dani me apagó la compu dos veces Perdón, perdón, compañero Apagó, apuro, solo monitor Cada vez yo te escribo el cuentito de cara de barro Ella me va apagando ¿Solo monitor o todo? Todo, todo, todo Apapa, apapa Te la hace completa Ah, bien, bien No, porque fue la culpa de esta yegua Le dije ¿Cuál es la CPU que le corresponde a Homero? Y me dice Esta, bueno Estaba escribiendo el cuento y se lo corté No, pero recién me llamó la atención Recién fue sin pensar Recién fue clac Así, la doy sin consciente Chicos, ¿le puedo contar un chiste? Igual descubrí que hay alguien más lento que Riquelme todavía Tu computadora o no La mía tiene un contingente de nanos en la CPU Es Juan Román, pero en CPU Es tremendo, boludo Poné para contestar algo y es tres horas y media Aprendí un chiste ayer ¿Quiere que se los cuente? Cuéntalo Cuéntalo Compártelo con los chistes Porque nunca cuento chistes No me gusta contar chistes Pero este me pareció genial Ayer estábamos discutiendo sobre el ritmo de la bachata ¿Quién le gustaba y a quién no le gustaba? La bachata es como un ritmo que hace el grupo aventura Estoy temblando Más o menos No, el que canta Marisa Bali, bachata No, eso es cachaca Ah, ah, ah Eso es bachata Esa No, no, no Son las tres de la matina Eso, 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 eso es bachata Es amor Eso, eso, más o menos eso Bueno Entonces Eh, da, bailamos, diguito, bailamos, diguito No, no puede ser usted No era usted Ah, fue de Un problema del micrófono Cayó, ah Eh, y dale, dale, bailemos, 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 bailemos No, 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 no me gusta la bachata Me gusta la bachata Entonces terminé bailando con un morocho Me sacaba bailar que bailaba muy bien bachata Cuando vuelvo La bachata Me cuenta Pablo, me cuenta un chiste que no entendí, por supuesto Pero después de tres horas lo entendí Y se los voy a contar Dicen A ver Que hablando de la bachata Bachata, bachata le cantan a Lola Sí, bachata, bachata Muy bueno No hace vuelta Pero es que está ahí de frente Bueno Resulta que Fidel Fidel Castro Estaba muy pero muy ofendido Porque No, Fidel Castro Estaba muy pero muy ofendido Porque decían que A los cubanos solo les gustaba La bachata Y que lo único que les gustaba Y era un pueblo muy 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 ignorante Que solo les gustaba la bachata Entonces se los reúne a todos en la plaza Y le dice Pueblo, pueblo mío Pueblo de Cuba Es verdad que a ustedes solo les gusta la bachata ¿Les gusta la bachata? Y el pueblo contesta No, Fidel Fidel ¿Les gusta la bachata? No, Fidel ¿Les gusta la bachata? No, Fidel ¿Les gusta la bachata? No, Fidel ¡Les gusta la bachata! 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 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El humor está ahí ¿No oíste? El humor está ahí El humor está en lo que está en la plaza Que le empieza Yo a mí me pasó lo mismo, ¿eh? El humor es más fuerte ¿Oíste? Empieza, se empieza a mover La atmósfera Lo que pasa es que está en el aire el humor ¿Crees que te lo cuentes de nuevo? El humor es más fuerte No, creo que lo entendí No, Fidel ¡Les gusta la bachata! ¡No, Fidel! ¡Les gusta la bachata! ¡No, Fidel! ¡Les gusta la bachata! ¡Les gusta la bachata! ¡No, Fidel! Mi chico Y me va a dar noticias muy feas Mira, las quiero No, te tomas el 45 Y te dejan en el borda Divino la pasas ahí, ¿eh? A mí me pasó con mi primera novia Me hablaban mal Me decían Es una mala mina Tenía varios enemigas en la escuela Y era un grupo de dos chicas Que una estaba como enamorada de mí Entonces se encargaban siempre De fenestrarla, de decirle, hablar mal de ella todo el tiempo Y otro grupo de otro curso Que eran como enemigas de ella Que te llevaban en el secundario Siempre me llegaban malas Pero no, ayer se transó a tal Cosas concretas Era todo como Ya te voy a contar Yo sé algo Yo sé algo Yo sé cosas de ella Que hoy en día no te puedo decir No Bueno, capaz que tiene fotos Sí, el chico este no tiene Tenga fotos o no Ya el hecho de mandarte un mensaje por Facebook así Y después no aceptar la solicitud es primero ser un chiquilín Un inmaduro Ser un cobarde Y realmente no tener un carajo que hacer Porque mandarle Imaginate vos que sos oyente de OneRite, por ejemplo Sí Y le mandaste eso a Julieta Pink porque por el novio ¿Te imaginas haciendo algo así? No, la verdad que no La verdad que no Tenés cosas mejores que hacer Ponerte a botonear a alguien Y bueno Bueno, más mensajes Ahora sí, la compu Ahora sí, reaccionó Me colabora Te la remo, eh Te la remo Gracias, chicos Diego Raposo Lo primero que piensan de mí cuando me ven Es pobrecito Lo agarró el 60 en hora pico Y cuando se levantó Lo pasó por encima del tren bala de Cristina No, no No, corazón No, no No, tu amor Paula Solamente los dientes Buen día, chicos Uy, el tema de hoy es Siempre doy la impresión de lo que es histérica La gente piensa que tengo más carácter del que tengo Y a veces cuando digo algo se lo toman a mal Porque piensan que lo digo con mala onda Y nada que ver Nada que ver Mentira, viejito Acá Nicolás González me dice Lo primero que piensan cuando me ven Es que soy serio, callado y muy antisocial Pero soy observador Hasta que conozco a la otra persona Lo pone entre comillas Así que se ve que se lo dijeron varias veces Serio, callado y antisocial La historia de su vida Diego Raposo Participante de este programa Dice Lo primero que piensan de mí cuando me ven Es pobrecito Lo agarró en sesenta en horas pico Y cuando se levantó Lo pasó por encima El tren bala de Cristina Mira vos Te creo que eso dijo Lola Te lo acabo de decir Te creo que lo dijo Lola recién No, no, no Eso no dijo Lola 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 Acá Bueno Te decían Nicolás González Nos dice Lo primero que piensan Cuando me ven Es que soy serio Callado Y muy antisocial Pero soy observador Y hasta que conozco a la otra persona Y el otro que tenés Y acá también Digo Raposo Lo primero Que se ríen Hola Lo primero que piensan de mi Cuando me ven Es pobrecito Lo agarró el 60 en hora pico Y cuando se levantó Lo pasó por encima El tren bala de Cristina Acá otro dice Lola callate Ah mirá que loco Que horror Homero Otro mensaje Tengo Gonzalito Esos reflejos Te quedan del rechupete Mirá vos La gente te sigue Acá tengo uno Marina cuando te vi Pensé que eras una vedette Bien ahí No no pará Un bidette De bien Ah bien Acá tengo uno Lola Que tomaste la fiesta Que te tan mareabas Cuán borracho En la vida Que dices Estás a leer eso No No dice Lola Que tomaste la fiesta Vení comete esta No 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 puedo Dice Dani Te parto Te doy las alegrías Que quieras Hasta que venga Mister Chorga Marí